¡Bien! Ella se desliza y me atropella Aunque a veces no me importe Sé que un día que la pierda volveré a sufrir Por ella me parece que se esconde Que se maralla y que se queda Nos pregunto y a respuesta ¿Qué es mi oscuridad? Estrella Ella me pena el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va El rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderte Iré a encontrar de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me llevaba Nunca me responde Si al girar la rueda Se te fría, se aflatera Como suspira la tormenta La frieta Las verdes te cambiaron Quien te queda y que te enciende Que me queda y que me queda y que me olvida De mi cuenta Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Ya le llaman la otra A veces siente compasión Por este loco Tiene en cuenta tu corazón Y será lo que quiera Dios que sea Mi delito está perfecto Pero alguien que no tiene corazón Y va quemando Lo que no me quema Y si fuera ella No, no A veces siente compasión Por este loco Tengo en cuenta tu corazón No, no No, no Será Y lo que dice Si la vida Y si la vida Es una rueda Y la vida No es padre Sabe cuando tiene Que se anda el camino Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella ¡Gracias!